Hasta la plazoleta Luis Pinilla, mujeres de todas las ciudades llegaron hasta este lugar de Barranca Bermeja para decirle no más a la violencia de género, no más a la violación de niños y niñas, no más al feminicidio y a cualquier otra clase de maltrato contra la mujer. Participando del performance El Violador Eres Tú, un himno de protesta que se ha tomado las plazoletas del mundo. Esto significa que a nivel mundial, pero también a nivel de Colombia, las mujeres acompañamos esta forma de demostrar nuestra inconformidad por todos los casos de violencia intrafamiliar, por todos los feminicidios, por todas las violencias sexuales que han habido en Barranca Bermeja, pero que vemos muy pocos los resultados de todo eso que sucede en nuestra ciudad. Niñas y jóvenes también hicieron parte de esta actividad organizada por mujeres para que los casos de violencia contra la mujer no queden en la impunidad, pero también para que no se queden calladas y denuncien en estos casos de violencia. Como trabajadora social y también como mujer, es importante que todas las mujeres hagamos partícipe en estos espacios, ya que a raíz de esto nosotros podemos demostrar también que las mujeres valemos mucho y que merecemos respeto, que abajo el patriarcado, que viva el feminismo. Igualmente el llamado fue para las autoridades para que hagan efectivas esas rutas de protección, que se tengan en cuenta para evitar que más mujeres sigan siendo víctimas. Bueno, a las autoridades les pedimos que por favor, hay una ruta de atención integral para este tipo de situaciones y las mujeres que estamos sufriendo violencia actualmente en Barranca Bermeja. Les pedimos que por favor se vinculen, que la institucionalidad nos dé por favor toda la atención necesaria. Yo le hago un llamado a las autoridades locales del municipio de Barranca Bermeja para que ellos también atiendan los diferentes casos que se han venido presentando a raíz de esto, de la violencia sexual contra nosotras las mujeres, el abuso sexual y la violación que se vive dando últimamente en Barranca, y no solo en Barranca sino en Colombia, y el feminicidio que es lo que ha venido creciendo. Es un llamado para que esté más alerta y le brinden una atención oportuna a todas las mujeres de Barranca Bermeja. De esta manera terminó en Barranca Bermeja esta actividad que convocó a mujeres de todas las edades y estratos sociales a decir no más violencia contra la mujer.